Te puedo decir, es que Amet no tiene ni un cuentico por ahí, porque ese chamo se portaba demasiado bien. Solo recuerdo en Barbados, en una fiestica después de una competencia en el Sub Bowl, en Bathsheba, que estábamos en la fiesta y había un grupito tocando y una chamita linda cantando, y Amet enamoraba de la chama, y resultó ser que la chama era nada más y nada menos que Rihanna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y un paréntesis aquí, bro, vacílense los Midland que está haciendo Oscar. Increíble. Le sacó uno creo que para Hawire hace poco, como colores tipo mango, amarillito y verde, así tropical mango. ¡Brutal! Yo me quiero montar una nada de esas pronto. Sí, yo le tengo el ojo montado a esa tablita. Les hizo recientemente uno a Sahit también, increíble. Que lo hablamos en el episodio. Ajá. Hizo un par para la tienda Bay Street, ahí en Santa Mónica. Y la verdad que se ven bien, bien atractivas y bien explosivas, ¿no? Es un Midland con un Channels y un Twinfin que nada. Yo me imagino, está montado en una nave de esas en pavones o en una ola de ese estilo. Y nada, un sueño. Voy por una Oscar. Y también, bueno, les quería dar las gracias a todos los que nos siguen apoyando en el podcast, siguen compartiendo los episodios, siguen posteándolos en sus stories en Instagram. Ya lo pueden compartir en Facebook por nuestro canal de YouTube. También tenemos los playlists, que el Panamadim nos ha hecho dos playlists, Watera Surf. Los pueden buscar en Spotify, le pueden dar like y pueden vacilarse su musiquita antes y después de surfear. Pero vamos a tratar de seguir trabajando esta iniciativa de los playlists con diferentes personajes que nos aporten diferentes estilos de música. Y hoy seguimos con el episodio de Amet, como lo comentamos anteriormente. Hablamos ya de una parte más avanzada en su carrera. Hablamos de Hawái. Hablamos de México y unos cuentos brutales. Espero que se lo vacilen. Disfrútenlo. Amet Pérez, parte 2. Hablemos de surf. Hablemos de surf. Y entonces, volviendo un poco a tu vida competitiva y a tu transición como surfista, una vez que llegaste, que te dieron tu tabla Pericles y que ya tuviste tu primera tabla Pro, ya eras team rider, ya eras parte de un equipo, ya te sentías como que habías logrado algo en el surf con apenas 10 años. ¿Cuándo vino tu primer sponsor después de eso? Ya también habías comentado que ganaste, que te tardaste uno o dos años en ganar el circuito infantil. ¿Cuándo vino tu primer patrocinante, así tu primer sticker que le pegaste a la tabla y sentiste también que ya rompiste esa barrera que ya eras pro? Bueno, fíjate que nunca me di cuenta que la rompí, ¿no? Siempre estuve apegado a lo divertido que era y a lo emocionante y excitante que era recibir cosas porque yo surfeaba. Pero en ese momento yo no tenía la claridad de que se me estaba creando, que yo estaba creando un camino que iba a devenir en una carrera profesional. Pero sucedieron cosas muy finas porque mira, en ese momento Venezuela, nuestro país vivía una pujante economía. O sea, bueno, por lo menos desde la perspectiva de Amet como niño. Había mucha abundancia, la industria del surfing era pujante en Venezuela y eventualmente después de la tabla de Pericles y de resultados y de hacer los circuitos nacionales y otra vez el chamo se mete en la final de los infantiles y todo eso. En la transición del infantil, luego de 14 años a 15 para pasar a la juvenil, había una marca que me estaba apoyando de Venezuela, pero una marca de Hawái, que era Local Motion. En ese entonces era una marca de ropa con un representante en Venezuela, pero el representante de Venezuela tenía contacto directo con Local Motion y le pasaba el plan de él como representante con su Team Riders y de Local Motion Hawái, le mandaban productos y decían si sí o si no. Me acuerdo clarito de esa marca, de niñito teniendo así camisitas de Local Motion y eso. Sí, tuvo un momento chévere en cuanto a ventas, penetración del mercado y todo eso en Venezuela. El distribuidor de esa marca se llamaba Carlos Herrera y él distribuía también eventualmente fones, resina, tela, pero esa marca comenzó a tener un posicionamiento interesante en Venezuela. Resulta que Carlos Herrera, a través de involucrarse él en competencias como patrocinante o copatrocinante, pues comenzaba a ver a los chamitos y eventualmente a mí me cayó y me dijo, mira, chamo, yo estoy distribuyendo Local Motion y flojos y yo te quiero patrocinar. Entonces, bueno, patrocinar para mí tenía un contexto que no lo podía asociar con nada, pero entendía eso, ese intercambio de que mira, te voy a dar ropa y te voy a dar esto. En el fondo todo. ¿Y cuántos años tenía? Ya en esa transición de 14 a 15, de 14 a 15. Ahí me llegó eso de Local Motion y con Local Motion llegó una vaina maravillosa, que es que cuando me comenzó a patrocinar Local Motion y flojos, y yo seguía en el circuito y campeón, el primer año en el junior, campeón nacional junior y todo eso con una camada de chamos que era muy, muy buena. En ese entonces y que por ahí sigue siendo. ¿Quiénes estaban por ahí en esa generación? Éramos chamitos de esa generación. Justin, Ronald Reyes, Alexander Hernández, que eran dos, Ronald Reyes y Alexander eran de Naiguahtá y surfeaban súper, súper bien. Y había muchos más, ¿no? Pero de Margarita habían unos cuantos más, Willy Barraes, que era muy competitivo la categoría juvenil. Y había muchos, muchos. En ese circuito la categoría juvenil podía constar de 100 niñitos. Sí, y la categoría Open de más, de casi 200 a lo mejor. Entonces, recuerdo yo. Entonces, bueno, después de esos resultados y de campeón nacional junior, la primera vez, ok, que cuando nos premiaron ahí en ese restaurante y con esa premiación del junior fue en un restaurante, no me acuerdo bien si se llamaba Pidapizza o algo así, en el Boulevard de Macuto, cerca del Hotel Meliá y el Sheraton. Un restaurante en la noche, acomodaron las mesas y todo, y ahí había la gala del cierre de circuito ahí. Yo quedando campeón junior, esa primera vez que pasaba de infantil a junior, me llega el patrocinante de Local Motion y de Flojo, y él me dice que tiene un contacto que me va a hacer dos tablas a mí. Entonces, bueno, qué fino, deja guay todo esto, y le doy las medidas y todo eso, él pasa la propuesta y se la aprueban. Y creo que un mes o dos meses siguientes a mí me llegaron a mis manos, ya empapado, ya sabiendo, conociendo la industria y consumiendo tanto surf que tenía la película bien clara de qué era lo que sucedía en el mundo y qué era lo que sucedía en Venezuela, me llegaron dos tablas a Hawaiian Island Creation de Eric Karakawa. ¡Wow! Para Amé, Team Rider, que Dios te bendiga. ¡Wow! Y eso fue, pasaste de Pericles a Eric Karakawa. Sí, Eric Karakawa, bro. Dos tablas blancas con el logo negro, con la palmerita azul y quillas azules, unas tablas, bueno, fíjate, eran las mismas características de la primera tabla. Glason, de las primeras tablas de, de la primera tabla de Pericles. Era igual, blanca, logo negro, bueno, con la palmerita azul y las quillas del mismo azul turquesa que la tabla que me había hecho Pericles la primera. Así me llegaron las dos primeras tablas de Hawaii, de Eric Karakawa. Y ese contacto, eventualmente, no te, no te llevaron a Hawaii, ya que tenías como tanta relación. Bueno, hay una historia súper chévere. Yo utilizo las tablas, les estoy hablando de 14, 15 años, y con esas tablas, Robert, me comenzó a ir súper chévere en las competencias. De hecho, competí un día con Quique, en Los Cocos, en su playa, y fue la primera vez en la que de pronto había una escuela mayor, considerablemente mayor que yo, y estaba este carajito abriendo, roto el cascarón de la infantil al junior, metido ahí, era un pro que había, que hacían todos los años en Los Cocos, y Los Cocos era para nosotros en La Guaira. Ese era el pro de las tablas de las NEF. Algo así. Si no era de las NEF, es un clásico que hacían, el clásico de Los Cocos. Ojo, que en un momento hasta se llegó a regalar un carro ahí. ¡Mierda! Sí. En esa competencia, Los Cocos representaba para la comunidad y la cultura y la tribu del surfing venezolano, algo así como pipeline. O sea, si tú te surfeabas y podías hacerlo en Los Cocos, dale. Era el spot, que es lo que en verdad hoy en día, aunque la ola es muy diferente, sería como Los Caracas. que era como el... Gerard Whale lo describió de una buena forma, que es como el maracaná del surf en Venezuela. En ese momento eran Los Cocos. Era la playa en la que todo el mundo que iba a surfear, que quería mostrarse, tenías que ir para Los Cocos y ahí era donde se hacían los contests y era la playa que tal. Sí. Y fuera del espectro de la playa y el público, la complejidad de la ola era mucho más difícil que cualquier otra ola del agua. Era un tubo nomás. Ahí suelta los rieles y enfila tu línea y acomódala porque no vas para ningún otro lado. Vas para adentro. Y esa es una maniobra que en el surfing, por más de que surfees bien, tienes que trabajar en ella. No te va a salir de la misma manera que como puedes tirar un pegue o algo así. Tú puedes tirar cuatro pegas a una ola y un buen flotter en ese entonces, pero meterte un tubo ahí es otra cosa. Bueno, y tú venías curado de peluave. Sí. Y tenía esa simpatía con peluva y esa escuela de peluva que los cocos me hizo sentir a mí un poquito como en casa. Yo soltaba los rieles en los cocos y me sentía soltando los rieles en peluva. Incluso peluva mucho más corta y más incómoda. Los cocos me daba el mismo empuje, la misma velocidad, un poco la misma potencia, pero tenía más cuerpo de ola. O sea que la transición ahí por donde yo aprendí a surfear se me hizo fácil. Pero en ese contexto de ahí por primera vez me vi que si con 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 Quique, con Francisco Bielsa, con gente mucho más grande que yo que eran los locales de esa playa. Y me fue bien en esa competencia y de ahí en adelante bueno pues comencé bueno ahí imagínate yo hay una vaina que yo en esa competencia no llegué a la final ni nada no sé si a lo mejor a cuartos de final por ahí me fue muy bien y recuerdo que marqué un precedente como niñito, como chamito y la mejor ganancia de esa competencia para un chamito ingenuo como yo que estaba comenzando con mucho entusiasmo a maravillarse con todo lo que sucedía con el surfing a su alrededor fue que cuando vi televisado esa competencia había una persona a la que yo admiraba mucho surfeando que se llamaba Abraham Longa se llama Abraham Longa un estilo sumamente prolijo y súper radical un tipo súper fuerte y radical y en un momento yo estoy en el agua en las tomas que están haciendo y yo salgo haciendo una maniobra fuerte y tirando todo mi cuerpo para atrás era como un cuando yo era pequeño hacer una maniobra clásica mía se me estaba cerrando la ola adelante y yo ponía la tabla echaba mi cuerpo hacia atrás y pateaba la tabla con todo y sale un momento una parte de esa maniobra y la cámara donde está grabando está Abraham aquí al lado y Abraham dice un comentario en ese momento en televisión como que chamo ese chamito tiene un algo de oquilupo por dentro súper arrecho dice en ese momento que se está grabando en televisión y a mí en mi cabeza brother eso mira ni primer lugar ni nada a mí se me paseaba tanto la cabeza que esa persona que tú le tenías mucha admiración dijera un comentario un complemento sobre lo que tú espontáneamente hiciste ahí y que lo asoció con alguien que yo tenía por allá por el cielo fue algo que para un chamito así pequeño 15 16 años era como wow que cool esto esto está súper fino y por ahí comenzaron sí a venir buenos resultados hacer el circuito nacional completo eventualmente a pertenecer a la selección nacional este y a tener la iniciativa de hacer competencias internacionales que en ese entonces no pertenecían en ningún circuito pero como para probarte ya había salido de Marina Grande ya había competido en la Guaira comencé a incursionar en el circuito nacional y me había ido bien y decidí hacer un par de competencias puntuales internacionales que la primera competencia internacional que hice en mi vida la hice con Magnum fue su primera competencia también la de él ¿dónde fue? ¿en Montañita? no esa fue nuestra segunda la primera fue en Salsa Brava en Costa Rica wow ¿han escuchado esa playa? claro buena ola la surfeó sí bueno bro nosotros fuimos de la Guaira a Salsa Brava esa fue una primera competencia internacional ¿y cómo estaba la ola? estaba como Salsa Brava como Salsa Brava seis pies sólidos tubeados de derecha ninguno teníamos tabla para eso sino uno de los panas que estaba con nosotros pero ninguno de nosotros teníamos tabla para eso claro ¿cómo le fue? bien bro en esa competencia gané yo bro no wow tu primera competencia internacional wow ¿con qué? ¿con tu Erika Aracagua? bueno yo las llevé bro y llevé unas resacas que en ese entonces ya había pasado el tiempo y también resacas me estaba haciendo unas tablas pero no daban para las olas que habían allá yo ese primer viaje las hicimos con tablas de Venezuela y esa ola no la íbamos a hacer aparte que yo corría con tablas chiquiticas y no iba a suceder en Salsa Brava con las tablas que yo tenía para correr las olas que habían y dentro de nuestro grupo había un chamito Felipe Herrera con una Hawaiian Island Creation 66 y todo eso y yo le dije bro préstame tu tabla porque yo con la mía así no entro entonces él mira eso es un barco si quieres dale y con ese barco surfié todo el campeonato con un 66 Local Alliance de Arakawa wow y con ese lo gané wow en mi primera competencia increíble sí y entonces en ese momento seguías con tus sponsors Local Motion y sí y ahí comenzaron cuando llegué a Venezuela se me abría la cabeza muchas cosas y comencé a poner debajo de mi brazo portafolios con resultados y con todo eso para buscar más patrocinantes y para buscar más recursos y ahí comenzó ahí comenzó una carrera que que de alguna manera este nacía consciente de mira yo necesito dinero para poder hacer lo que yo quiero y necesito mejorar mi equipo deportivo y todo esto pues y cuando igual me me quedé un poco pegado con que tenías todas estas conexiones a nivel de patrocinio con Hawái sí y me pregunto cuando cuando si alguna vez fuiste conociste a Eric si estuviste allá cuando fue la primera vez que fuiste bueno nos saltamos yo me salté ese capítulo porque cuando me llegaron las Arakawa yo tenía de 14 a 15 años hacía la transición de infantil a juvenil este y fíjate que por cosas de la vida yo tenía uno de estos panas grandes fue la vieja que andaba conmigo surfeando en Marina Grande y él trabajaba en American Airlines y en un momento agar le dice a mi papá yo me quiero llevar a tu chamo para Hawái wow y mi papá dice mira si te lo quieres llevar llévatelo pero y cómo llegaste para Hawái todo eso no mire yo trabajo en American yo lo puedo poner a él como si fuese un beneficiario de mis boletos y los boletos pueden salir como en 100 dólares así es que si tú lo puedes apoyar y eso yo me lo quiero llevar para Hawái para que él surfee Hawái y tú te quieres ir para Hawái me preguntaron si yo me quiero ir para Hawái no me voy a querer ir no lo hubiese con un poquito más de madurez me quedo brother y no regreso más nunca no regresaba más nunca pero en ese momento que fino que Simon lo trajo a la mesa me fui a Hawái sin haber cumplido 15 años con un pana me fui dos semanas sin conocer a nadie sin tener casa donde íbamos a llegar porque este pana a una escuela vieja y todo era un tipo core de verdad core surfer y me dijo mira lo que vamos a hacer vamos a adquirir un carro y vamos a llegar de noche como a las 10 de la noche a Waikiki que es donde queda el aeropuerto de Oahu de ahí vamos a manejar como una hora hasta el North Shore porque ahí es donde vamos ahí ahí es donde está todo ahí es donde sucede todo donde están todas las playas papilan y todo vamos vamos que cómico yo salí de Venezuela con un 6-0 y un 6-1 brother sí y 14-15 años brother y llegamos a Hawái alquilamos un carro y nos fuimos todos y cuando llegamos al North Shore nos metimos en un estacionamiento mira Waimea nos metimos en un estacionamiento paramos el carro y el sonido de las olas a mí me daba la sensación de que movía el piso brother claro en ese estacionamiento de ahí dormimos esa fue nuestra casa en un carro alquilado yo con un pana los primeros dos días pero no teníamos hotel ni nada nos fuimos mira bro yo me acuerdo ahora y yo digo chamo la vida es increíble porque yo era un chamo brother 15 años y el otro era un pana a lo mejor de 30 este pero nos fuimos nos fuimos vamos para Hawái y nos vamos no hubo pensar mira cómo va a salir y a dónde no 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 nos vamos y nos vamos y el plan era bueno el de él vamos a alquilar un carro y con el carro tenemos donde movernos y nos agarra la noche dormimos ahí y después vemos ahí dormimos dos días al día siguiente lo primero que vi en mi vida fue Guaymea rompiendo desde pimbos increíble brother como a esta criatura brother de playa verde se le abrió la cabeza y comenzó a entrar una información por demás este abrumadora dimensiones la bruma del mar que era sumamente densa y el sonido el sonido ese día nos hicimos amigos de los salvavidas bueno imagínate esa mañana yo conocí a Darick Dorner que es un ícono del surf mundial que era el salvavidas de Guaymea en ese turno con otros más y hablamos con él y dice mira Venezuela y dónde queda Venezuela y todo eso y como 15 años está por aquí por estos lados y con mi pana y eso que siempre con más buena vibra que nada Marcos Montero a ese le agradezco tanto ese viaje brother ese viaje y todas las veces que me pasaba buscando con su carro para llevarme a playa y era un tipo brother que sabes cuando tienes alguien al lado tuyo que es mayor que tú que no te lo dice nunca pero que constantemente te está demostrando que cree en ti en lo que tú surfeas y que te quiere apoyar y todo eso bueno esa era esa persona de ahí Marquitos Montero era este chamo que me pasaba buscando y vámonos para tu asana y vámonos para este lado y vámonos para el otro y me llevó para Hawaii brother el cargar con la responsabilidad de un chamo de 15 años para Hawaii no era fácil brother claro y bueno nada pues ahí nos fuimos y ahí la pasamos súper bien conocimos gente y al segundo día conocimos a un mexicano que tenía toda la vida viviendo en Hawaii que trabajaba en el taller de local motion y ese mexicano eventualmente nos hizo una conexión con una persona donde dormimos en una casa rentando un cuarto y entre pitos y flautas yo me encontré una tarde conociendo a la persona que me había hecho las dos tablas y que la había mandado a Venezuela a Eric Caracagua en su taller entramos mira esta es la tienda al lado de la tienda de Wetsu Excel estaba la tienda de Hawaii Island Creations y de pronto sale este tipo con cara un poquito asiática quemado por el sol con un lenguaje corporal súper humilde y buena gente su cabeza abajo y estamos hablando de todo esto y él en algún momento se presenta con mi amigo Eric Caracagua y mi amigo me dice este es wow y yo que este es me dice como es que es tu nombre le dice Eric Caracagua chamo y yo lo miro y era una película bro era mi película de video le estrecho la mano y le digo mi nombre es Ahmed y el tipo en su cabeza me mira me dice Ahmed Venezuela Carlos Herrera si que cool como estas aquí todo eso y le dije chamo tu me hiciste dos tablas si si claro dos tablas para Carlos Herrera que fino y todo eso que andas haciendo por acá y yo todavía lo miraba y él modulaba pero yo no entendía bien ni lo que decía bro estaba metido tanto en una película entre la gratitud y el momento y todo eso bueno resultó ser que él es un tipo cristiano pues la comunidad cristiana en Hawái especialmente en el North Shore es muy grande es muy unida y tiene mucho mucho el espíritu aloja real fuera del tema religión este bueno y si bien nos invitó a unos estudios bíblicos eventualmente pues conocí su casa su esposa todo esto el taller y todo y le di la mano a quien me había hecho las tablas no sé un año antes o un poco más antes que buena historia y mira también algo me contaron que pasó en ese viaje que tuviste como un amor de verano un amor atropellado bueno pues como como no podía ser diferente un chamito que sale de su sitio ahí llega a Hawái entre las olas y todo pues yo estaba en el medio de esa bonita película que me tocaba vivir siendo el el actor de tu de tu guión y se apareció una de las tardes al cuarto quinto día una chama y ojitos y yo ojitos y ojitos y yo ojitos y esa magia de Hawái sabes que estás conectado con las olas pero de pronto sí ahí estaba ella una chama súper linda y todo eso y hablamos en la tarde en la playa y cuadramos para vernos en la noche y yo comí y me acerqué como visita de chamito brother ahí apoyados de un carro hablando y hablando y eso se repitió una segunda noche resulta que mientras que nosotros hablábamos mucho la primera noche y la segunda noche ella se estaba ausentando de su casa y había alguien que estaba interesado por saber dónde estaba ella y la segunda noche que estamos hablando que tenemos como tres horas hablando y yo entrebaviado y todo eso y alucinando con la chama y entiendo que era un era recíproco ahí estamos los dos mira chamito a alguien se le hacía súper interesante que yo era Venezuela y yo la chama de Hawái bueno mis panas y se ha parado un carro primero se escuchó el motor de un carro no normal para cierta hora de la noche ahí en el North Shore donde todo es tranquilo especialmente en esos momentos pues ahora debe ser un poco más agitado y el carro frena atrás de nosotros y da la vuelta y se para y se abre la puerta Aurora y yo todo el tiempo estoy entre hablando entre hablando con ella y y este y con mi con mi mirada hacia abajo y de pronto veo que quien se baja del carro es Johnny Boy Gómez Johnny Boy Gómez y y Johnny Boy Gómez en ese momento en donde el tipo representa este esa fortaleza ese localismo era parte de Wolfpack en el momento de Wolfpack y era líder de Dahuy claro o sea ahí estaba ahí estaba él este abrió la puerta bro yo entré hablando con ella entre mi mirada en el piso y en ella se abre la puerta y yo del piso y entre el ángulo entre el piso y ella subo mi cabeza y cuando lo veo y lo veo en el lenguaje corporal que andaba andaba molesto y andaba agitado bro yo quería que el piso me tragar y me consumiera porque no entendía por qué yo estaba ahí y por qué el momento era así tan 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 agresivo y el tipo abrió la puerta ni me hizo contacto visual ni me hizo contacto visual y yo estaba al lado de él a medio metro miró a la nena y resulta que la nena era su sobrina wow si te iba a decir era hawaiana obviamente era hawaiana nativa su sobrina y el tipo hizo un contacto visual con ella a no sé bro era menos de un pie y le dijo mira entonces quiere decir que esto es lo que está sucediendo ayer y lo que está sucediendo hoy pero tú nos has dicho en casa que esto es lo que está sucediendo entonces como nosotros no sabemos venimos acá y él hablaba todo así y yo dije o sea en segundos dije no puede ser por qué yo estoy aquí por qué está pasando esto porque también había una sensación de que pues no quiero que me confundas con uno de los chamos que no tiene la buena actitud ¿entiendes? yo estoy aquí hablando y sí estoy vuelto loco por esta chama pero está todo bien no nos hemos ni tocado ni nos hemos agarrado la mano ni nada por mi cabeza entró sí un poquito de claro de susto bro de susto porque también él te agarra por el cuello hace así y ya fue pues sí pero mira ella le dijo no sí menos de media hora algo así vuelvo a casa y el tipo ok ok ni me hizo contacto visual se montó en el carro cerró la puerta y con la misma energía con la que llegó se fue ella se reía un poco entre dientes me miró y yo la miré como diciendo wow o sea si me hubieses dicho algo de esto a lo mejor hubiésemos podido replantear los sitios y donde nos veíamos pero en fin la chama me dijo mira todo está bien ellos solo me quieren cuidar y todo eso y yo lo entendí así hecho curioso que en el sitio donde nos estábamos quedando que era de un mexicano que trabajaba en un taller de Hawaiian Island Creation el el hawaiano más hawaiano de ese taller Hawking Samoano pesado me agarró mucho cariño porque yo le ayudaba a hacer cositas o barría o algo así y al día siguiente nos invita a comer ese hawaiano Hawking y que Jaliba pero en la vía para Jaliba que es un pueblo cerquita del North Shore se tira a la derecha y dice acompáñame que me tengo que bajar aquí todo bien nos vamos del carro lo acompañamos y toca una puerta y cuando abre la puerta y yo voy a Johnny Boy Gómez yo tenía ganas de desmayarme por completo porque era la segunda vez que el tipo me iba a ver y como que ahora que hace esto aquí ahorita en su casa sí pero como yo le había contado por encima Hawking lo que había pasado él nunca me había dicho nada y el tipo fue me llevó a la casa y cómo estás y todo eso y él hizo contacto visual con Johnny Boy hizo contacto visual con Hawking hizo contacto visual con nosotros y terminó de abrir la puerta y le dijo a Hawking mira quieren pasar y al fondo estaba ella la nena Jenny con la que yo me había visto entonces yo la veo y no sabía si verla si ver era el tipo no quería hacer contacto visual con nadie con el piso entonces Hawking inmediatamente dijo no, no, no tranquilo vamos a comer solo bueno quería pasar a saludar un tipo súper inteligente este Samuano solo quería dejar un mensaje para decir hey este chamito está conmigo si está conmigo tú sabes que son buena gente lo estamos apoyando y está todo bien y el tipo hey bueno que tenga un buen provecho asentó la cabeza a Hawking y me miró a mí hizo contacto visual y sentó la cabeza todo bien y cerró la puerta me infló un poco camino y yo le digo a Hawking me hubieses dicho si te hubieses dicho a lo mejor no hubieses querido ir yo no tenía que decir nada solo queríamos saludar y todo eso y así fluyó eventualmente me tocó estar hasta en el agua con él cerca y todo eso una sesión en Rocky Point y una sesión en Off the Wall y todo estuvo bien todo estuvo nada especial ni un trato especial solo a sentar la cabeza y todo pero si tú llegas a paracaidista el lenguaje corporal lo puedes entender como para que mira con la misma que te acabas de sentar puedes remar y te puedes salir de una vez de la playa tuviste experiencias así hostiles en el lago en Hawái en tu primer viaje sí también un grupito de chamos de mi edad que se quisieron como que pasar conmigo y cuando le comenté a Hawking aplicó la misma medicina y una noche fue y tocó la puerta de los chamos pero ahí él sí le dejó unos mensajes más concretos le dijo mira este chamos está conmigo tiene rato surfeando y tiene una buena actitud en el agua nadie se ha quejado no le incomode en el viaje porque es primera vez que está aquí y tiene una buena actitud y todos los chamos ay cool ¿quieres pasar? no, no, no está bien pero fue y le tocó la puerta hizo lo mismo porque a mí me quisieron sacar de la playa un poco creo que a mí me confundieron con un brasilero y me vieron agarrar un par de olas un día pequeño en Rocky Point y todo eso y eventualmente no les gustó y yo remaba olas y estaba una chica con ellos en el agua entonces ellos tenían como una energía un poquito de que todas las olas son para la chica y tú ni remes y esto yo nunca nunca pocas veces en mi vida me he tirado las recuerdo bien las veces que he cometido el error de tirarme adelante de alguien por error pero ahí no había sucedido eso pero los chamos andaban en una energía súper territorial y con una película muy distinta a la del verdadero espíritu Aloha y cuando yo le comenté a Otkin me dijo ¿cómo son los chamos? así, así esta noche los visitamos y yo me dice sí, sí, no quédate tranquilo bueno los visitó le toco la puerta a ella y todos me dieron a mí lo vieron a él como ¿y ahora qué? bueno, no qué es esto lo otro bueno, todo fino y todo fino después de eso no tú me llevó a la casa de leyendas de los hermanos Derek Ho y Michael Ho me llevó a la casa de Mike Latronic me llevó a la casa de estaban todos ahí todos o sea todos estos tipos que en ese entonces yo creo que ya tenían como 40 años 40 y pico de años pero que eran leyendas de ese sitio o sea no me no me llevó no me llevó a ver la la camada de gente pues un poquito más grande que yo que comenzaba a mostrar luces porque por ahí un día coincidimos en la playa Kalani Rob estaba Shane Dorian pero eran chamos no tan grandes como estos que te estoy hablando de Derek Ho y Michael pero era una un grupo emergente ahí pero sí esa experiencia de Hawái fue algo increíble increíble alguna ola o white pod memorable ese viaje sí dos episodios por primera vez en mi vida bueno les dije que salí de Venezuela con un 6-0 y un 6-1 y Hawking ese hawaiano un día que se puso Waimea Pinballs Waimea le llaman Waimea la playa pero también le llaman Waimea en términos de olas cuando está rompiendo más afuera de la última esquina de las piedras las piedras vienen como una especie de malecón que no es malecón y llega un punto en el mar que dobla mano derecha esa punta de piedra si las olas revientan de las piedras hacia afuera le llaman Waimea si revienta de las piedras hacia adentro le llaman Pinballs en términos de metraje si es menos de 10 pies sólidos hawaianos le llaman Pinball si es más de 10 pies para arriba le llaman Waimea ese día estaba funcionando Pinballs pero eran cantidades de agua desbordantes brother y Hawking estaba ahí encima me dijo go y go y me dio a los 15 años un 7-4 un 7-4 que me acuerdo perfecto para sacarlo del cuarto le di como 30 golpes antes de poderlo sacar del cuarto donde estaba pam 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 para poderlo meter por la puerta y luego era una cuerda tan larga que yo no entendía ni cómo se recogía tantas veces una cuerda tan larga brother bueno con esa tabla y mi amigo nos vamos para Waimea nos vamos para Waimea está funcionando Pinballs y cuando llegamos llevamos las olas bueno Pinballs me acuerdo creo si mal no recuerdo en esa en esa en esa sesión estaba Brock Little estaba también Ross Williams bien chamito este y había unos cuantos por ahí a mí me dieron un briefing de cómo entrar por las piedras y todo eso mira fui porque honestamente sentí hasta que estaba obligado claro estás comprometido te dieron la tala la agna te estaban apadrinando tú tenías que hacer lo que te dieran y el tipo también en su lenguaje corporal tan tan tú sabes vamos y vamos porque hacer el timing del set en el short break meterte por las piedras luego alinearte elegir la buena brother me cogí dos olas y me tomé un guaypado men que casi entro en pánico o sea para un chamito pues un revolcón todo esto y me salía al canal para poder entender lo que había pasado me corrí un par de olas más evidentemente no las del set pero eran olas de mucha envergadura pues para mí para donde yo venía este y bueno tuve mi sesión ahí en pinballs por primera vez y me corrí un par de olas con un 7.4 yo creo que en mi vida había sufrido con nada más grande de un 6 y algo así que fue súper esa experiencia luego eso fue Guaymea pinballs este y y luego tuve una experiencia en en Rocky en Rocky Point pero no fue de olas fue que estábamos en el line up y alguien dijo tiburón cerca porque vi un movimiento este y brother nos salimos del agua y nos salimos todos para la orilla en ese momento porque una persona que estaba como unos 10 metros ahí donde yo estaba este sintió un movimiento al lado de su tabla y gritó tiburón 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 y mano todos nos fuimos para para la orilla pero fue medio aparatoso porque habíamos muchos y él había tenido un encuentro ahí súper cercano y súper para él peligroso pues y yo no había escuchado honestamente en Venezuela en mi vida de tiburones y eso fue algo como wow salimos un rato estuvimos un rato afuera y eso ese día no volvimos a entrar y ya pasamos al día siguiente y como que se pasó algo se pasó un poco pero el momento de ese llamado ahí de tiburón fue fue cómico también pero no lo viste no lo vi fue alguien que estaba relativamente cercano a mí y cuando tuvo ese movimiento al lado de él que gritó tiburón todos nos salimos y y surfaste pipe me imagino pues a esa edad brother propiamente estuve metido pipe es una playa que si estás dos semanas en hawaii no tienes la garantía de que va a funcionar como pipe funciona pero como a la semana que estuvimos entró un suelcito y el mexicano que nos presentó a Outkin y Outkin nos dijo mira la tubería está prendida pero nosotros estábamos surfeando al ladito pero no estuvimos en pipe en ese momento rock está surfeando hay rock no rock no perdón eh eh coño este perdona off the wall no off the wall sí bueno off the wall para el otro lado y gas chamber que quedaba cerca de ahí mismito lo de pipe y Rocky Rides también y estábamos en esa zona ahí pero la tubería estaba prendida pues solo que era como esos suels ahí que no eran lo mejor pero ahí estaba prendida y el y el mexicano y el hawaianos estaban ahí tú sabes bueno surfeamos aquí ellos como que decidían dónde por las condiciones que habían y ese día nos metieron por ahí por Rockies y gas chamber coño que buen viaje y te quería hacer una pregunta que me quedé pensando lo del tiburón tú que has pasado tanto tiempo en el agua has llegado a tener una experiencia cercana con un tiburón así que hayas visto un tiburón cerca a tu vida bueno una vez en Costa Rica tuvo un encuentro muy cercano y visualmente fue bizarro porque el mar estaba grande en Hermosa y había llovido y el mar estaba un poquito marrón cuando llueve mucho en Costa Rica hay tantos ríos y tanta naturaleza que le da libertad a los ríos de soltar todo el agua en el mar que el mar estaba marrón y con pues con mucho sedimentos y cosas y momento también en donde los pescados aprovechan para comer y todo eso claro y había un suel sólido y fíjate que llegó un punto de la tarde casi oscureciendo en donde se había salido todo el mundo y quedamos un pana y yo y en un momento que se pinta la serie y yo comienzo a remar hacia afuera para poder alinearme con cualquiera de las olas que iba a decidir agarrar paso la primera paso la segunda y cuando estoy remando hacia la tercera justo como a 10 o 15 metros míos veo un movimiento de cardumen pero seguidamente ni un segundo después que veo el movimiento de cardumen veo la boca de un tiburón abriendo la boca y metiéndole a un cardumen y bajando a 10 o 15 metros míos lo vi con la encía que se le despegaba de los dientes doblando la encía y echándole diente al cardumen brother mira volteé la tabla me salí cohetico rebotón para afuera pero sí porque yo eso no lo había visto en mi vida no lo he vuelto a ver tampoco no vi la leta vi al tipo en modo hoy tengo hambre y fue fue impactante brother mira brother este yo te quiero hacer una última pregunta tenemos una hora y media más o menos sentado quieres hacer un pipibreca antes que te haga la última pregunta con la que querría más o menos cerrar dale super super sí un toquecito ahí cinco segundos bueno eso brother como te decía eso tenemos ahorita una hora y media y aquí se nota que tenemos carne para quedarnos 500 horas con historias increíbles como las que has compartido pero bueno yo te quería no quería despedir este podcast y ojalá podamos hacer tener la secuela de esto para que nos sigas contando de todas tus aventuras pero quería plasmar en este tengo entendido que uno de tus mayores logros competitivos fue una competencia en Puerto Escondido ¿no? sí wow bonito recuerdo y nada quiero que me hables un poco de esa competencia del contexto de esa competencia y también de qué pasó una vez que ganaste esa competencia y nada toda esa experiencia bueno pues esa competencia en México siempre cada competencia guarda un lugar adentro de cada una de las personas que vive la experiencia de de tener esa retribución a un trabajo sostenido porque frecuentemente es eso son pocas las que son de manera fortuita pues para llegar ahí tienes que echarlo y yo recuerdo que después de toda esta secuencia de surfear en Venezuela y todo esto pues de la competencia en Costa Rica que gané y de la intención de que mira yo hacer el circuito nacional quedar campeón viajar con la selección eventualmente este hacer un circuito profesional formal que fue el ALAS y pasearme por 12 diferentes países cada año haciendo el tour y todo esto toda esa parte del tour ALAS probablemente nació o derivó de esa competencia de México yo ese era un sitio que luego de 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 Hawái a mí siempre a mí siempre me llamó la atención por todo el misterio que había alrededor de Puerto Escondido y el tema de la leyenda de esa ola y todo eso y le había agarrado un gusto a tuviar que bueno Puerto Escondido representaba un sitio donde yo quería ir así que mira cuando terminé de graduarme del colegio yo creo que eran como 17 18 años yo le dije a mis papás que yo me quería ir a México este me fui a México y me fui así como por no sabía cuándo me iba a regresar me fui ya había salido del colegio quería tomarme en mi mente no estaba un año sabático pero quería quería surfear y quería cerrar el ciclo del colegio antes de abrir otro de la universidad con un viaje encima y me fui a México y ahí en México conocí la gente de Hawái maravillosa cristiana también pero chargers tipos de 50 años 50 y pico surfistas de olas grandes que iba con la intención de quedarme no sé hasta cuánto y terminé quedándome como 4 meses porque me quedé enganchado con las olas de Puerto Escondido y con la experiencia que estaba viviendo con estos tipos que me enseñaron a surfear olas grandes desde otra perspectiva este cuando pasé mi primera temporada en Puerto Escondido al final antes de regresarme hicieron una competencia que en ese momento era WQS y esa competencia si mal no recuerdo la ganó Nathan Hage y de segundo lugar quedó creo creo que Strider Wasilewski y Carlos Cabrero y yo ya tenía cuatro meses en Puerto Escondido y yo me inscribí para ese QS me fue bien pero no me fue tan bien como yo quería yo llegué como hasta los cuartos de final ahí en esa primera competencia fue tu primer QS ¿no? sí sí era el primer QS sin duda luego de esa competencia de Costa Rica eso era el primer QS pues la competencia de Costa Rica fue un profesional en donde había gente internacional pero ese era el primer QS donde estaban todos y yo vi pues en la playa estaban ahí todos los de los videos y los de todos pero como yo tenía ya casi cuatro meses en Puerto esa ola para mí representaba el tema de la competencia otro contexto yo estaba conectado con esa ola y a mí me gustaba esa ola y tenía un approach relajado para soltar los rieles doblar y meterme en un tubo y salir del tubo fresco y buscar mi otro tubo y estaba en ritmo con esa playa yo salía de un tubo remaba y me ubicaba en un spot y de ahí agarraba otra ola y era otro tubo y me dejaba en otro punto después de cuatro meses ahí curado sí no y de todo el apoyo mira de Eric Stratton que es un hawaiano que vivió en México por muchos años y que fue portada de la revista Surfing Magazine dos veces setenta y pico y ochenta y pico este y de estos tipos hawaianos mira ese primer año cuando yo me voy de México con todo el apoyo de estos hawaianos y los cuartos de final en el CQS yo llegué a Venezuela y yo dije esta es la competencia que yo quiero hacer o sea esta competencia de puerto es la que yo quiero hacer y me fui a puerto al otro año y me fui como ya pues había entrado en la universidad y en un momento segundo semestre le dije a mi papá para que sepas yo voy a hacer un break acá yo no voy a conectar el tercer semestre yo me voy a ir como cinco o seis meses y después vengo y yo termino bueno como tú digas pues en el sentido de que ya estás grande ya sabrás lo que vas a hacer pero me metí no tenía ni en ese momento no había cuando me quedé como la primera vez ese primer año el montón de tiempo en México ya no tenía los patrocinantes que tenía en Venezuela y todo eso ya andaba como en un solo trip de ir a un viaje de ir al otro y ir al otro y me voy a entreno al año siguiente y me vuelvo a ir a México y ahí sí me quedo como cinco meses trabajé cortando montes de mesonero en un restaurante de pizza en las noches y surfeando todos los días y pegado con mis dos dedos en el enchufe de los hawaianos de cómo se surfean las olas grandes cómo se surfean las olas grandes y entrando con ellos en los días grandes llegaron a mis manos tablas de regalos amigos de los hawaianos que me veían compartiendo con ellos y que ellos ya le decían que se tenían que ir o sea llegaban y se tenían que ir y te las dejaban a ti sí a mí me dejaron un 8-4 nuevo tróster y me dijeron mira yo no hago nada con esta tabla porque esta tabla es para tuviar aquí en puerto esta tabla es para ti y de esa misma manera llegaba otra y llegaba otra y me llegó un 6-8 y me llegaron muchas tablas ¿cuántas tablas cobró puerto en esos seis meses? todas todas no hubo tabla que no cobrara en puerto teníamos 8-5 partido tres veces tres veces claro partió por completo en una parte cerca de la esquilla en la mitad y en la nariz en diferentes momentos y con todo y eso ese barco cuando estaba sobre 10-12 pies pasaba de vuelta tres remadas y doblabas la gandola y para adentro y no había otro error y para adentro y para adentro hasta que el tubo si lo salía o si te sacaba la tabla de los pies y quedabas por ahí en la zona de impacto buscando donde estaba el bote para volver a alinearte pero todas las tablas que yo tuve todas ninguna sobrevivió a puerto ninguna hubo tablas tan cómicas que en un solo labio me la partió en tres pedazos también un 6-8 un tubo que no lo salía de espalda y cuando veo veo las quillas por un lado la mitad por otro y la nariz por otro y ya en ser vivo dirías que puerto es la ola más pesada que has surfeado en tu vida sí sí e incluso aún poniéndole el piso de arena pero sí las dimensiones del labio de ahí la fuerza de la ola lo salvaje y lo abierto del tubo bueno yo en puerto aprendí a surfear yo pensé que yo surfeaba bien yo había ganado en Costa Rica y todo lo que tú quieras y cuando llegué a puerto fue la más bonita cachetada de vida en términos deportivos donde yo quitaba los rieles de mi tabla en un shoulder en un codito de una ola miraba e iba un tipo todo canoso metido en la pepa del tubo tuviándose y yo no entendía cómo podía pasar eso pues para un chamo así de 18 años 19 años ver que el tipo todo canoso está en la mera cocina de un tubo sólido de 8 pies y yo en el codo de esa ola quitaba los rieles para atrás porque decían me voy de cabeza bro a ver cómo se hace esto yo te tengo una pregunta para cerrar esto que si no nos quedamos ahí corto con la segunda vez que fuiste a este conte la segunda vez que fui en foco trabajando y trabajando y con los hawaianos trabajando y tocó la competencia y vino un huracán y el huracán hizo que la ASP en ese entonces le quitara las estrellas de WQS porque ellos consideraban que no iban a llegar todos los que debían de llegar pero ahí estaban algunos yo competí yo gané ese conte brother ah tú lo ganaste la segunda vez sí wow sí el de Puerto y me tocó entrar en la final con un localzazo de esa playa hoy por hoy es Coco Nogales un chamo que wow con Coco Nogales sí sí y ahí estuvimos los dos en esa final y cada uno marcó una distancia para no estar juntos este y yo tuve la suerte y a mí me tocaron unas olas y yo gané esa competencia como empezamos el podcast de dónde vinieron esas olas que te la encuentro las encontraste en Puerto para ganar tu hit teníamos esa cita ahí para ese día en ese momento de esa final así fue es así habla cerramos esto que le recomiendas al que va a Puerto que en Puerto no es un sitio para que tú le demuestres nada a nadie entiendes si de verdad eres un tipo que te gusta las olas grandes poderosas y que sueñas con tirarte un tubo que probablemente en muy pocos otros lugares del mundo lo vayas a hacer ve pero si hay algo dentro de ti que dice que no estás preparado no vayas porque el sitio te permite poquitos errores y es un sitio en el que no merece la pena que quieras ir para mostrarle nada a nadie si vas porque sientes ese drive dentro de ti yo quiero hacerlo pero no juegues a tener una foto en Puerto colgarla en tu cuarto si no estás claro en a dónde vas a ir porque puedes pasar un mal rato o sea bienvenido todo el atrevimiento de todo el mundo pero es un sitio que te permite pocos errores pues no no vayas a entrar al agua para querer hacer una gracia y te puede salir una morisqueta hablemos de surf no vayas a entrar ¡ah! 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 ¡ah!